Aupa, Juanpa, que estamos aquí con dos Suzuki's, 1100 las dos, GSX 1100E y GSX 1100R del 85 y del 88, del 89, eso es, esta reservada y esta vendida, bueno esta se podría decir que vendida también ya que es un cliente de confianza y bueno vaya dos piezas, motorazos, han venido a recoger una, así que avanzamos con esta, ya hicimos un vídeo, a ver si alguien la quería en su condición original o para modificar o quizás para un resto mod, pues se ha vendido original y la verdad que lo entendemos que la moto es una muy buena pieza, va con las llaves puestas, 71.000 kilómetros e incluimos el manual donde está, lo del escape, ah por ahí abajo, bueno vale, perfecto, aquí le va todo al propietario Buenas tardes Pequeño vídeo para el cliente y ahí vamos Pues sáquenle lo que tú quieras Avanzamos, si quieres bajar la marcha La tenemos revisada ¿El aire lo has quitado ya? Vale, ahí estamos Este estaba pendiente de fijar, pero bueno Super moto La verdad que un poco pena que se vaya, pero bueno, no pasa nada Más que llegarán, de hecho Le he dicho a Juanpa que se monte pues para que veáis la perspectiva y como luce en la calle Es que fijaos, esto es una maravilla, eh Esto es una moto impresionante La agencia de envío Siempre contamos con ellos Voy a echar un capote por este lado Uy, la rampa Ya la he pisado, ya la he pisado Madre mía Bueno, pues ahí queda Buena moto Me siento mal sin ayudar, la verdad Una campera, ¿no? No sé qué llevarán por ahí No se ven matrículas Una de motocross o tal Y esta que se vende para Barcelona Ya os digo, si queréis contactar para transporte nacional e internacional Aquí tenéis una buena agencia Nunca nos han fallado Siempre cumplen Perfecto Vale, voy a estar Gracias ¿Algo para firmar? ¿Quieres os...? Me ha puesto Juan un sello Venga, vale, te bajo el sello y... No, ya me lo ha puesto Ah, vale, vale, Juanpa lo ha hecho Vale, vale, perfecto Pues venga, gracias Bueno, a vosotros Hasta luego, buen viaje Hapa, huapa Haciendo hueco por el taller Aprovecho para grabar esta Que hay un vídeo Y bueno, fue... Causó sensación Es decir, no sé si lleva 50.000 o 60.000 reproducciones Da mucho gusto verla, la verdad ¡Uf! Un pepino Justo se ha cortado Que estoy con el móvil a tope Ya sabéis las redes sociales Y la batería se me ha esfumado Estaba con un 5% Confiaba en terminar el vídeo Pero no ha sido así Hablaba que la moto, pues la verdad Que está en un estado bueno No excepcional, pero sí bueno Ya sabemos que le falta el escape por el otro lado Porque tiene un 4 a 1 en vez del 4 a 2 original Sé que tiene por aquí el amortiguador de dirección Los relojes son los originales Que alguien me dijo que no lo eran Sí lo son Las piñas Todo está original Está muy bien Desperfectos Aquí se muestra alguno Aquí había otro El escape ya sabemos que no es el original Que excede a lo largo Tal, bueno Tiene solución Y no pasa nada Hay escapes de época Que le sientan de maravilla Como los Yoshimura Pues yo creo que eso será lo más oportuno Por lo demás Moto probada Tiene fuerza a raudales Madre mía Hiper Sports Ahí está la rampa de Mikuni Por aquí se ve la junta cambiada reciente Un chasis impecable Y este es un segundo vídeo más que nada Porque como el primero ha gustado tanto Pues bueno Unos segundos también puede cuadrar Hemos empezado el vídeo mostrando las dos Suzuki contemporáneas Años 80, 85, 89 Y la verdad que bueno Estas están mega de moda Estas R Hace 10 años estaban Tocaron fondo 1000 euros 1200 1500 Ahora más bien 4, 5, 6 Esto va de De modas Bueno, más que de modas De ciclos Entonces Lo que no mola CX Molará en un futuro No todo, ojo Solo el producto Que salió Bueno No toda moto Va a revalorizar Eso obviamente Hay modelos De consumo Que siempre serán Pues menos demandados Y otros que serán Más demandados Obviamente Según fabricación Según empeño Que le puso la marca Entonces Según Las películas Que aparecieran Según portadas De revista O pósters De nuestras habitaciones Así que bueno Aquí Off Aquí le damos A esto No tiene tirador de aire Aquí es el que lo tiene Vale, vale 3, 2, 1 No No Ponen bragui A ver Se me apañe Vale Pues ahí estamos Recordáis esto 3.000 revoluciones Bueno Estarían 2.500 De hecho Aquí está el 3 Y esto es lo Lo original Es decir No empieza en 0 Ni en 1.000 Ni en nada Esto empieza en Mira si os fijáis Lo doy gas Y ni se mueve Ahora sí Otra cosa Se ve que la bombilla Está fundida Así que bueno Tiene sus cosas Se ve manillares Originales Por encima de la tija Ralentí muy bajito No sé si va a aguantar No Pero bueno Bien Vale Suelo hacer los vídeos De seguido En este voy por partes Ya tengo el ralentí subido Que hay que asomarse por aquí Por cierto El ralentí Siempre se Ajusta En caliente Ahora mismo lo he Puesto No alcanza a ver Pero está ahí Ahí una ruedita Cierto giro Y parece que bien Arranque en frío Lo mantiene No se muestran Las revoluciones exactas Porque es un intermedio A ojo Esto está A 1.500 1.600 Ahora Entra en calor Bueno Me están haciendo aquí Visita con el Mini Ha venido mi pareja Con el hijo Así que bueno Vídeo en tres partes Por una parte Entrega de la moto Segunda Hablamos del modelo Y tercera Pues arranque en frío Y comentarios varios La verdad que esta moto Me quedo con pena De no haberla probado más Sí que puedo pedirle al propietario Sin problema Alguna vuelta Porque es una persona Pues con cierta amistad De confianza Y sé que me va a decir que sí Así que bueno No sé que nos va a decir de esto Lo mismo requiere El cambio del luminoso De la bombilla Que será Pero por nuestra parte La tarea está hecha Y ya con esto Pues Nos despedimos Si os acordáis Hice un vídeo En esta misma ubicación Con el propietario De la GSX 750R La de los motivos La de la decoración telefónica Si se anima este comprador Perfecto Es un chico que está Que es de San Sebastián Pero vive fuera Así que bueno Lo mismo Hay un envío de la moto Tal cual ha pasado con esta O lo mismo se presenta Y con suerte Pues le consigo Engañar para hacer un vídeo Bueno Nos despedimos Un abrazo